¿No hemos habido? Sí, ya está grabando amor, este es para el YouTube Saluda No meta la barriga Pon Pon tu barriga No la... No es foto, es... Es grabación Chancho Chanchito, panzón, chanchito, panzón Ahí lo vemos a la Alessio ¡Alessio! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué rico está el agua, eladita! Están mis piernas, mis pieses y la crisca ¡Crisquina, a verte! ¡Mami! ¿Es las hijas de tu amiga? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué rico está el agua, eladita!